Chavales, tendréis el link en la descripción para apoyarme con mi código de creador y ganar recompensas extra Simplemente tendréis que loguearos con vuestra cuenta del juego, darle a support y darle a yes Y con esto ya directamente podréis obtener códigos y recompensas extra que me da el juego para vosotros Dentro vídeo Muy buenas a todos, titan, estamos aquí, un nuevo vídeo de solo le viengarais Y si, si, estáis leyendo bien, no me he equivocado Vuelve el banner de Amemilla Mirei Me diréis, titan, ¿cómo que vuelve el banner de Amemilla Mirei? Sí, como sabéis, de vez en cuando van repitiendo banners y os lo meten aquí en reclutamiento Es decir, va a haber un banner de Amemilla como el de Charlotte y como el de Gina Que pues lo meterán, en cuanto se vaya a Charlotte, que se van 6 horas y 50 minutos como veis Van a meter un banner con Amemilla Mirei ¿A quién me refiero con Amemilla Mirei? A esta que tengo yo aquí, ¿vale? A esta me refiero, esta es Amemilla Mirei, ¿vale? Así que vamos a hablar un poquillo de ella, vamos a hablar de la noticia, vamos a hablar de si merece la pena o no Y demás, ¿ok? Así nada, tenemos aquí la noticia Que como veis, Spectral Warrior Amemilla Mirei Rate Up Draw Event ¿Vale? Entonces, básicamente, lo que pone aquí es que mañana meten el banner y dura hasta el 31 Que son 2 semanas exactamente ¿Ok? Así que va a durar 2 semanas exactamente Y esto, pues bueno, es que funciona exactamente como un banner normal Así que no hay ninguna locura y nada de eso, simplemente es que vuelve a Amemilla Mirei Por cierto, he recordado de los códigos, tenéis el link de la descripción, al principio del vídeo lo explico Y si ya me apoyáis, arriba a la derecha, en esta página, en las 3 líneas, le dais My Page, Supporter Y abajo de todo son los códigos para canjear, que se canjean como cualquier otro código, ¿vale? Y atentos al canal, que os explico todo Y si no, tenéis el Discord, link en la descripción Del Discord y tenéis Twitch para preguntarme, ¿vale? Así que nada, dicho esto Vamos a ver a Amemilla Mirei, que la tengo por aquí Ahora mismo A Amemilla Mirei He de decir Que es uno de los mejores personajes del juego Con diferencia Aparte que es súper divertido de jugar ¿Vale? O sea, al final es un personaje con una katana Y... Está muy guapo Es decir, un espadón de estos más grande de la espada que el personaje Está muy, pero que muy, muy, muy guapa Y a todo el mundo le gusta O sea, todo el tema este de ninjas y cosas de estas le mola, ¿sabes? En plan de japonés y tal Es goti, ¿vale? O sea, es un personaje que está muy, pero que muy guapo Tenéis un montón de vídeos y demás por el canal Subidos y demás Si no podéis dar aquí personalización Y lo podéis ver, ¿vale? En el códice lo veis Pero ya veis que es que está muy, pero que muy guapa Yo la he estado mejorando Le da mucho cariño Como veis, tengo ya la Q al nivel 10 Para poder dar al máximo Luego le subiré la E Para que esté al... Al máximo también Porque son las dos habilidades que más le renta Aparte de, bueno, el ataque básico y el ataque este cargado Es lo que más le renta Porque pega mucho por lo que vienen siendo las habilidades básicas Y el ataque cargado y el ataque básico La ulti no pega tanto Porque la ulti es simplemente, pues bueno Para transformarse, básicamente, ¿vale? Entonces lo que tenéis que mejorar es En resumidas cuentas eso Mejora la Q, la E Y luego el ataque cargado Y bueno, luego después mejorar el básico Para tenerla a punto directamente Y que ya sea lo mejor de lo mejor, ¿no? Yo en las invocaciones especiales esta semana Le pillé dos dupes Porque me salieron varias invocaciones y tal Para los que tenéis curiosidad Pues bueno, me salió esta Que es un poco F Me salió esta de aquí Que es justamente la que pillé Me salió esta un poco F también Esta también un poco F Esta también bastante F, la verdad Esta muy F Y luego esta de aquí Bueno, no está mal Me tentaba por dejar el persia 9 Y la katana 10 Y ser mi primer arma 10 Pero bueno Es que doble a Memilla Mirai Pues la verdad que renta bastante ¿Ok? Entonces, bueno Dicho esto Es un personaje que se utiliza Tanto para las stages Que son de Biles a Viento Lo puedes utilizar en Vulcán Lo puedes utilizar en Varane En el Gilbos Es de lo principal Porque hace mucho daño En el jefe del gremio Os va a ayudar a hacer muchísimo daño Y es un personaje que es muy bueno ¿Vale? Es decir, es de lo mejor del juego Pero sin lugar a dudas El que diga que no Miente Pero vamos, miente muchísimo Es más Como DPS A Memilla Es que está muy por encima De la mayoría de personajes del juego ¿Vale? Es una auténtica locura Luego Tema de dupes ¿Vale? Tema de dupes Ya veis que hace un montón de cosillas Tenéis la guía de ella Tenéis la build Que lo tengo que actualizar con los núcleos Soy consciente de ello Estoy en ello No os preocupéis Así que esperaos A que lo tenga equipado Y cuando tenga equipado Yo os lo traigo Bueno Pues los dupes Digamos ¿Qué es lo más rentable De a Memilla Mirei? Porque algunos de vosotros Ya la tendréis Y diréis Titán ¿Vale? ¿A cuánto la tengo que sacar? ¿A cuánto la tengo que tener? Para que sea lo normal ¿No? Entonces bueno Lo mejor Entonces bueno Tenemos esto que es sin dupes El primer dupe Pues directamente Nos aumenta el índice de golpe crítico Como veis Y el ataque de quien la usa Así que está bastante bien El segundo Nos carga más rápido Lo que viene siendo la ulti Y el tercero Como veis Al utilizar ataque básico Y ataque principal Cargamos PM ¿Vale? Que sería el maná La energía que consumimos Utilizar habilidades y demás Y el medidor de energía Un 1% Y disminuir el tiempo Recuerda técnica Con la espada de Kuroja De movimiento letal Obertura De una noche sin luna Dos segundos Básicamente Lo más recomendable Sería tenerla Mínimo a tres dupes Porque si no Cuando la utilicéis Se va a drenar El maná O sea los PM Que vais a flipar O sea se va a ir Completamente Aunque sea un personaje Muy bueno Tanto en el dragón Como en el jefe del gremio Como en las gemas Vais a notar Que va a fundir Todo el PM Si no la tenéis equipada bien Y a tres dupes ¿Vale? El cuarto dupe Es muy bueno Porque si le llevamos Un equipo entero de viento Cada un personaje Le da un 10% Ella misma es a un 10% Y luego a los otros dos Les da un 20% más Le da un 20% más Que sería un 30% Y luego el quinto dupe Es Jesucristo Porque es un 80% más De daño Como veis Con esta técnica Con estas técnicas Que es una auténtica locura Entonces básicamente Si me das cuentas Lo recomendable Es tenerla a tres Y lo mejor de lo mejor Tenerla a cinco ¿Vale? Porque es un personaje Que merece mucho Pero con muchísimo la pena Porque es muy buena Sinceramente Si no habéis puesto En lo que viene siendo El banner permanente Ponedla Yo no la tengo puesto Porque ya la tengo a siete ¿No? Ahora mismo Y si tenéis La de invocaciones especiales La podéis conseguir aquí También conseguidla Porque es muy buena Entonces Ahora llegamos a la conclusión ¿Merece la pena O no merece la pena Tirar al banner Cuando Bueno Va a salir el banner Donde está ella destacada Y bueno Ya sabéis El 50-50 El personaje es destacado Entonces pues es lo que te va A tocar ¿No? O bueno Se supone que te va a tocar Cada dos Si fallas Si fallas al llegar al Pity Que te toca un SSR Que no sea ella El siguiente ya es ella Ya lo sabéis Como funciona La asegurada ¿No? Es como todos los banners No cambia nada Entonces ¿Merece la pena o no merece la pena? Bueno Pensad Que En En nada En dos semanas En 14 días y 6 horas Que es en cuanto se halla el banner de Gina Viene la maestra Que es la support de oscuridad Que la necesitamos Para completar el equipo de oscuridad Que ya sabéis Que Harper y Charlotte Son buenísimas Entonces Yo sinceramente No gastaría tickets Ni gemas En el banner de Amemilla Mirei Por muy buena que sea La pondría a desbloquear En el banner permanente ¿Vale? O sea En el caso de no tenerla La respuesta es Sí Sacadla Aunque sea sin dupes En el caso de no tenerla Sacadla Y aprovechad Porque supongo que igual Sacarán algún evento Alguna cosilla para el arma Que merezca la pena ¿Vale? Así que en caso de no tenerla Sí, sacadla Aunque sea sin dupes En caso de tenerla Yo no tiraría ¿Sabes? La pondría en el banner permanente Si no la habéis puesto Que esto lo explico en los vídeos Estos que os doy recomendaciones De que ponen el banner permanente Y si podéis obtener Las invocaciones especiales Si tenéis que comprar la suscripción Intentad sacar la invocación especial Hasta dejarla en 5 ¿Vale? Porque es muy importante Pero no tiraría Porque, bueno Ya sabemos que viene La sensei ¿Vale? En nada Que nos viene muy bien Para lo que viene siendo El equipo oscuridad Que este es el personaje Del que os hablo Que igual no lo conocéis Pues este es el personaje Del que os hablo Y luego pensad que después de ella En el medio aniversario Ya confirmaron a Tomás Tomás André De manera oficial Hace ya tiempo Entonces El Tomás Lo vamos a tener que conseguir Por lo tanto Hay que ahorrar ¿Vale? Que luego yo sé Que hay gente Que vamos Piensa que aquí Multiplico los peces ¿Vale? Pero no Realmente no multiplico los peces Como veis Yo esquipe a Gina No tiraría a Gina Como veis ¿Vale? Sí que es cierto De que si metes pasta al juego Y te da igual Pues le tiras Y la sacas Y te va a venir bien Pero como veis Yo lo he esquipeado ¿Vale? Porque saqué a la charlota 5 dupes Por lo tanto Esquipe a Gina Sacaré a la isla Que es la La nueva La support de oscuridad Sin dupes probablemente Aunque fijo que va a ser muy buena Y los dupes van a merecer la pena Para intentar sacar Al Tomás A 3-5 dupes ¿Vale? Porque luego ya sabéis Que también viene El siguiente festival Que será Goto Y demás Y bueno Hay muchas cosas Por lo tanto Hay que saber gestionar las cosas Porque si no Luego se os va a ir de madre ¿Vale? Así es nada En fin Ese es el resumen Muchas gracias por el apoyo cracks Pues dejar un fuerte like Suscribiros si no estáis Nos vemos en el próximo vídeo Adiós